Hola a todo el mundo Hoy os traigo este chiquitín abstracto para dos jugadores que se llama Solowin y que tenemos aquí los números para jugadores de 6 años en adelante de 15 a 30 minutos y partidas de dos jugadores los manuales en inglés, japonés y chino aquí tenemos una explicación del trasfondo del juego pero como es un abstracto casi que ni lo leo y viene en esta cajita tan chula con las letras detrás en japonés y nada, tenemos dentro este es el tapete del juego que es como una gamuza de estas de limpiarse las gafas tenemos aquí los manuales estas fichas tan chulas que tiene las almas estas por aquí y estas por acá esta muy guay es una madera bastante gruesa tenemos eso unos tokens dependiendo del espíritu que sea porque aquí están las cartitas de los personajes que podemos llevar cuando explique el juego lo entenderéis esto y aquí tenemos un recordatorio de cosas que hacer preparo una partidilla y os explico como se juega a este curioso juego muy bien pues esta es la preparación para el modo simple y lo que vamos a hacer es poner el tapete y vamos a elegir esta carta que es para este modo que solo se usará este que es el profesor el maestro buitre me parece que es y ponemos las fichas en pilas porque las fichas no son de nadie simplemente las coges y las colocas como funciona este juego empezando por el jugador inicial coge una ficha y la pone por la cara que quiera y la pone donde quiera por ejemplo la pongo aquí luego este jugador cogerá una ficha y la pone por la cara que quiera en el momento tu pongas una ficha le das la vuelta a todas las que estén en cruz no en diagonal por ejemplo esta se le daría la vuelta no hace efecto en cadena ahora yo coloco esta aquí si pongo esta aquí se darían la vuelta a estas perdona, a esta y así todo el rato cojo una ficha y se da la vuelta a esta en diagonal no se da vale ahora este jugador pone esta así y se da la vuelta a esta ahora este es así coge esta aquí bueno el objetivo vale es haciendo esta consecuencia de esta consecución de movimientos cuida lo que tenemos que conseguir es un 4 en raya vale ya sea en vertical en horizontal en horizontal o en diagonal incluso en el momento se consiga hacer un así el jugador que lo consiga coge las fichas las retira al suministro y coge un token de estos vale estos son los toques que se juega con este personaje quien consiga 3 ha ganado la partida así de sencillo es el modo básico vale como veis tiene el efecto este de coloco pieza y se dan la vuelta a todas las demás esta no será así que y elegimos el lado por el que queremos colocar la pieza y nada voy a explicar cómo funcionan los personajes del otro modo y ya estaría todo pues el siguiente modo de juego lo que vamos a hacer es coger estas cartas les damos la vuelta las barajamos y repartimos una a cada jugador entonces ese jugador tendrá que jugar de forma diferente a como os he explicado antes la forma de jugar va a ser con la que te diga la carta vale yo os voy a explicar uno por uno hay son tres modos diferentes de juego lo que pasa es que están repetidos por si nos toca el mismo pues jugaremos de la misma manera los primeros personajes son estos que son pequeña muerte y papá muerte vale estos a ver donde lo puedo poner para que se vea bien jugarán con estos tokens a ver aquí y aquí vale jugarán con estos tres tokens que significa esto que nosotros a la hora de hacer los grupos los tendremos que hacer de diferente manera por ejemplo para conseguir el primer token el del pergamino tendremos que hacer un cuadrado si conseguimos hacer un cuadrado nos llevaremos este token el del pergamino sobra decir que cuando consigamos los tres ganamos la partida vale pero bueno este es el primero el del pergamino tanto con una como con otro es de la manera que se consigue la siguiente el siguiente token para conseguir es el de la guadaña para conseguir una guadaña lo que tendremos que hacer es hacer una L de esta manera vale una L en diagonal puede ser así puede ser así vale en cuanto consigamos hacer esta forma con todos del mismo color conseguiremos el token de la guadaña y el y para conseguir la aguja y el hilo simplemente tendremos que hacer como en el juego básico pero no vale en diagonal tendrá que ser en no perdón no podrá ser en horizontal tiene que ser vertical o diagonal vale así si conseguimos hacer esta forma pues nos llevamos la aguja y hilo y si tenemos los tres con estos personajes pues ganamos los siguientes personajes son estos que son Hei Bu Chang que son los del sombrero negro y si le damos la vuelta es Bai Bu Chang que son los del sombrero de pico el modo de juego va a ser igual que el modo básico así que tendremos que hacer las filas en horizontal vertical o diagonal vale del mismo color y ya está así que esa es la manera de conseguir los tokens de estos señores que son con esto donde está la diferencia de estos voy a coger solo uno y ya está al inicio de nuestro turno cuando se nos de la carta vamos a jugar en el modo que queramos la ponemos así o la ponemos así vale si la ponemos así va a funcionar como el modo básico vale cuando coloquemos una ficha ponemos esto así se va a dar la vuelta a las que estén ortogonales y al final de nuestro turno vamos a decidir si queremos darle la vuelta vamos a decir que sí porque así os lo explico es conveniente le doy la vuelta jugaría el otro jugador no está con nosotros y ahora cuando yo coloque una ficha lo que voy a hacer es darle la vuelta a las que están en diagonal por lo tanto le voy a dar la vuelta a esta y le voy a dar la vuelta a esta a esta no porque no está en diagonal a esta tengo la perspectiva mal ¿de acuerdo? y a esta también le daría la vuelta vale le damos la vuelta a las diagonales con el del sombrero épico y ya estaría es este personaje el que consiga los tres tokens del tarro con el sello estos pues ganaría el juego vamos a por el siguiente personaje y los siguientes personajes son Anubis y Osiris esto va a funcionar de la siguiente manera cuando hagamos una línea vale ya sea en horizontal vertical o diagonal recojamos las fichas vale en este caso son las rojas hacemos así las recogemos y las tiramos y tenemos estos tokens vale que como veis tienen rojo y verde como hemos recogido fichas rojas cogemos este token rojo y nos lo dejamos delante de nosotros ahora en el siguiente turno el oponente no puede recolectar fichas de este color de acuerdo si por lo que sea volvemos a hacer la recolección y ha sido verde y tenemos esta no es que no pueda recoger de ninguno de los dos lo ponemos encima y no puede recoger verdes tendría que recoger rojas vale así que nada esto es todo o sea bueno aclaración no puede recoger hasta que no tengamos el del siguiente el del siguiente vale las fichas que tiene que recoger van a ser verdes obligatoriamente porque rojas no puede así que nada esto ha sido Soulowin un jueguito en cajita pequeña con unas calidades muy buenas como podéis ver y muy entretenido lo juegas en un pispás tiene su su asimetría con cuatro cartas y dos tokens muy chulo muy recomendable la verdad desde aquí lo recomiendo no solo no me gusta recomendar mucho por los gustos y esas cosas pero si os gustan este tipo de juegos porque estáis viendo este vídeo esto os gustará y hay por ahí una manera de hacérselo de manera casera esto porque no tiene nada así que nada por si no lo podéis conseguir porque está un poquito complicado de conseguir estas cositas así que nada nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego vamos a ver